Si es que por dinero lo resuelvo, si tiene problema lo resuelvo, si es que por respeto lo resuelvo, lo montamos a la neta y lo resuelvo, si es que por dinero lo resuelvo, si es que suelto, siempre lo resuelvo, L.O. Puritito gitano, siempre en los olivos despachando fulano, zorra muevelo, tu sabe en la que andamos, me da su lealtad pero nunca la mano, y todo lo que hago yo, lo haces tu, na na na, si por acá te vemos, fururu, farara, sacamos la nueva y crrr, como felino, arreglamos con crrr y finonino, exportamos a L.A. pero viene L.O., aquí estamos por cobrar con toda tu frustración, aquí en todos los lugares, todos los lugares que, atentamente los gitanos, concha tu mar, si es que por dinero lo resuelvo, si tiene problema lo resuelvo, si es que por respeto lo resuelvo, lo montamos a la neta y lo resuelvo, si es que por dinero lo resuelvo, si es que toda tu puta lo resuelvo, se pone coqueta y lo resuelvo, Manuel y yo somos un caso absuelto, siempre lo resuelvo, L.O. S. M. P. N. F. D. Dime cuándo que lo vamos a resolver, corre un mati no tengo ganas de correr, yo no tengo na que perder, con lo que hago mis vagos tienen que comer, yo piso me falso y eso no es perder, ahora solo llama que tu problem lo vamos a resolver, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver, Ahora solo llama que tu problema lo vamos a resolver Nos metimos a la vuelta, pa' sacarles venta Buena menta, todos los colores trasladados en la camioneta Esta es la real, no es feca Todo está solucionado, niños tecla Merca la merca, tercos y tercas Cuiden la vuelta o saca la vuelta De la plata los tienta y no se dan cuenta Si es que por dinero lo resuelvo Si tienen problemas lo resuelvo Si es que por respeto lo resuelvo Lo montamos a la neta y lo resuelvo Si es que por dinero lo resuelvo Si es que esta tu puta lo resuelvo Se pone coqueta y lo resuelvo Manuel y yo somos un caso absuelto Siempre lo resuelvo Lo resuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, David!